Si hay una gran pérdida de líquidos, de minerales, entonces sí también es complicado para el equipo contrario enfrentar a un equipo que está acostumbrado, más adaptado. Que saca luego la coraza para protegerlo, o sea que permite el debate, además es un buen hábito. Si lo logrado es que es de lo mejorcito que tenemos, es liberado, más sobrio, más allá de la torre de Mabel, que es el de Veracruz, de la cantidad absurda de extranjeros que tiene, absurda como tal, en esta foto que está siendo ya muy típica. Venga, pues ha comenzado el partido el Veracruz, como lo decíamos, semana a semana se juega, gran parte de su permanencia. Muy atento está Lobos Guap, el Atlas y el Querétaro de este partido. Sí que este, una por delante, lo ve muy bien Richard Ruiz, le tira la pelota al polaco, y el polaco como Dios la baja. Qué grandísima recorrido de Rodríguez, ¿eh? No da rebote, Marchesin, una de las jugadas más peligrosas del Veracruz, le pegó que quito, entraron con ganas los tiburones. Qué solito, este, bueno, ahí está Veracruz, adelantando líneas, presionando y tratando de ser un equipo más ofensivo. Mira el tiburón, y busca, esquivir, gol, gol. Gol, gol, del Veracruz. Esquivel por la técnica y la definición. América tiene chance en esta jugada, atención, vienen con Jeremy, Jeremy la dejó para que el trazo sea de Ibarra Melito. Gol. Yo creo que es la actitud, las ganas, un poco, y un poco de esa lucidez, y el atrevimiento, la capacidad de un jugador como Esquivel de hacer el contacto como es con la pelota. Jeremy metió el centro buscando a Oribe, no hay chance de remate, la saca Ramos, la tiene Aguilar. Hace el orden, que las líneas estén bien estipuladas, y a partir de ahí entonces genera su fútbol. Jeremy viene, Jeremy va, Jeremy sigue, pide en penal contra Jeremy, deja correr Ramos, no hubo rebote para Oribe Peralta. La pelota difícilmente te la va a perder, por más que las condiciones sean complicadas para Menéndez. Ramos, qué pelota puso atención con esta, puede ser, llegaba el tiburón, lo intentaban, la tocan bien, ojo con el disparo por parte del polaco arriba del travesaño. Aguanta Oribe, trata de avanzar el América, qué frío le dio en la dividida por aquel sector. Osmar Márez se lanza, y aparte se lleva tarjeta de amonestación, Gerardo. Renato, Renato se prepara, Renato mete el centro, es bastante bueno. Valdés la ganó por arriba y la mandó desviada, el centro era muy bueno. Aguilar va, busca América el empate, el centro va para Oribe, lo anticipa Palmera. Oribe, Melitón, ¡palo! Jeremy la toca, le quedó un poco larga, la quiso enganchar de inglesa, pero no le salió Ibargüen. Otra vez Menés, primero estuvo Melitón, después el poste, ¡aquí! El disparo violentísimo de Jeremy. Busquieren el segundo, polaco. Ojo, el rebote, otra vira, polaco. Que al final que toca la pelota. Cualquiera. Sí, me parece que ese es de luna, ¿no? Luna, polaco, el que sea. Piden que vaya el guardameta, atención con el centro, van a la segunda jugada. Ojo con el América, la tiene, está el empate, ¡gol! 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 ¡Gol América! Apareció el 91 y medio.